Esa gistana me enamoró cuando yo la vi pasar Uh, te ves tan sensual con su muño recogido y su carita la va Eh, 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 yo te quiero llevar pa' mi casa Llévatelo, quiero enseñarte mi habitación Mujer, déjame decirte lo, yo quiero contártelo Lo que te quiero hacer, para enloquecer Quiero que te hagas derrogar y saber que por ti No te vayas a matar, no te vayas a matar No te vayas a matar, no te vayas a matar No te vayas a matar, no te vayas a matar Si yo sé que te vuelves loca, ¿por qué no vamos para el lado? No me regalas esa duda, quiero estar contigo siempre Para la gente que difama, verás que mi corazón siente Quiero susurrarte al oído, quiero decirte que por ti pierdo el sentido, que lo siento al mutio, tu papi tu tío. Ese tu tiente loco perdido, mi padre viejo no, tu me vuelves loco, cada vez que te dediquero me supongo, como un sueño que me toco, tu sabes que por ti me patina el coco, llevo con una cruz al saber que no eres mía, todavía, me esperas que te escudo parte poesía, de cuentitos colitos, de fantasía, de la escolía, de como esta noche te lo haría. Si sabes que me vuelves loco, si yo se que te vuelvo loca, ¿por qué no vamos para un lado? No regalas esa hoja, yo quiero estar contigo siempre, como la gente que te infama, verá que mi corazón siente, que se vea también nada. Y cuando la mire y me digo, siempre me amo en el ca, me estamos amando, oh, oh. Y no te esperaba besar, y acariciar, y le dije que yo, el radio te lleva, mi casa sin más, solamente tú y yo, esta noche en mi cama quiero hacerte el amor, si sabes que me vuelves loco, si yo se que te vuelvo loca, ¿por qué no vamos para un lado? No regalas esa hoja, yo quiero estar contigo siempre, como la gente que te infama, verá que mi corazón siente, que el chame ahora lo llama. Oye, niña, que el chame ahora lo llama, pero vamos a estar contigo en la vida, no queremos seguir, oye, romantiquemos también, ay. Concho, ya vea, tu es un amigo, en la factoría, oye, viva tu acción, esta canción no va a nadie especial, simplemente va para esos mujeres, ya vea, que son unas ratas, oye, que son bonitas y unas conces a vosos en la cara.